¡Juanalys! ¡Hola, Juanalys! ¿Sabíais que os íbamos a decir que teníamos más Super Things? Y aquí tenemos... Y estos no son de la serie 3 como este... ¡Ah, que no se los vamos a enseñar todavía! Que tenemos de la serie 3 y tenemos de la... Serie 2. Vale, perfecto. Y también tenemos uno de la serie 1, que es este. ¡Ah, no se los vamos a enseñar! ¡Os lo vamos a enseñar ahora! Así que si queréis quedaros, dadle un like a esto porque os va a gustar. Tenemos aquí la torre de vigilancia donde van a estar... Que aquí tiene... Que aquí tiene... Robo de... Mira. Robo dentro. Mira, le damos en la torre de vigilancia porque queremos que todos los Super Things estén totalmente vigilados. ¡Chachán! Pero hay que bajar un poco de la presión para que se vea. ¡Chachán! ¡Chachán! El primer Super Thing que es este... Y es... Un cubo de arena. Cubito de arena. De la serie 3. De la serie 3. Muy bien. Hemos acompañado de nuestros amigos de Minecraft que están aquí vigilando. Son cabezas. Están cabezas. Y los personajes están aquí adentro. Y los personajes están dentro. Mira, tenemos a este... De la serie 1 que es una regadera. De la serie 1 que es regadera. Muy bien. Tengo uno que me gusta mucho. Que es un bolo de la serie 2 que es cristal. Ah, bolo de la serie 2 que es cristal. Es chulo, ¿eh? Es un cristal. Os enseño por qué se llena cristal. A ver, por qué es cristal. ¡Guau! Claro, es transparente. ¡Qué chulava! ¡Qué chulava! ¡Qué chulava! Tenemos más Super Things y los vamos a mostrar ahora. ¡Chachán! Otro cristal de la serie 2. Otro cristal de la serie 2. ¿Estás asustado, eh, araña? ¿Te has asustado? ¡Yo también me he asustado! ¡Yo también me he asustado! Entonces, este hemos dicho, ¿qué es? Un peine. Peine, señor peine. Muy bien, qué bonito eres. Y este tan molón que me gusta mucho. Un balón de fútbol. Se llama Triki. Se llama Triki, Triki, Triki. El balón de fútbol. De la serie 2. Y este que ya lo teníamos. Que es el zumo. ¿Qué? Que se llama Yustai. Yustai. Muy bien, como el zumito de naranja. Guay. Oye, este sí que es molón, eh. Es una pelota de béisbol. Ah, pelotilla de béisbol. Me gusta mucho. Tenemos un montón, montón de Super Things. También tenemos este que es de la serie 2. Que es otro cristal. Este. Este. Vale. Y si pensáis que es una chocolatina. No, no es una chocolatina. ¿Qué? Es una esponja. Es una esponja. Mira, acerca. A ver, voy a acercarla un poco más. Es que igual no. Ah, amigo. ¿Veis los poros? Sí. ¿Cómo va? Es un esponja. Sí. Ahora. Y tenemos otro que es un micrófono. Ah, el micrófono me mola mucho. ¡Señores y señores! Ya sabéis que tenéis que apuntaros. Ahora, por aquí. Y mirad lo que tiene aquí por la parte de adelante. ¡Hola! Sí, claro, porque por ahí... ¿Quién es el número? ¿Qué? Ah, sí. ¡Qué guay! Oye, pues me gusta mucho esto. Y ahora tenemos caja sorpresa. Y ahora tenemos la última sorpresa. Vamos a repasarlos a todos. Uno. Dos. Tres. ¡Guau! Cuatro. Cinco. Super Things. Seis. Seis. Super Things. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Y nueve. Nueve supercines. Y... Y ahora caja sorpresa. Dentro de esta caja sorpresa tenemos la gran sorpresa de todos. La gran sorpresa de todos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? En cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tenemos más! ¡Super Things! ¡Guau! Que van a ser las siguientes. La Ola. Con el número uno. La Ola. La Ola. Hola. ¿Qué tal? Con el número dos. Con el número dos. La goma. La goma. Que es igual contra el lápiz. Madre mía. Qué chulada. Oye. Estás muy malón, ¿eh? Me gusta mucho tu carácter. También tenemos... A ver, ¿qué más? La cámara. La cámara. La cámara mola mucho. Mola. Que va contra este. Que va, claro, contra la claqueta. Se llama claqueta. Esto es claqueta. Esto es cámara. Esto es cámara. Eso es claqueta. Claqueta, cámara. También tenemos... Tenemos la lechuga que va contra la carne. Oh, lechuga, lechuga. ¿Dónde estás? Lechuga, ¿dónde estás? ¡Guau! ¡Guau! También tenemos una regadita. ¡Me encanta! También tenemos manguera y cereales. ¡Guau! Manguera y cereales. Pero bueno, pero ¿cuántas Super Thin tenemos ahora, por favor? Este me ha encantado, ¿eh? Este me ha gustado mucho. Así que, Juanolis. Con ese like. Super like. Super like. Yo no quiero decirte nada más que me des un like. Y que me dejes en los comentarios cuántos Super Thin tienes tú. Ah, y si pensáis que estos son fideos porque tienes estos, no. Son cereales. Ah, cereales. Guay. Entonces tenemos con el número uno, la lechuga. Sí. Con el número dos. Manguera. Con el número tres. Cereales. Con el número cuatro. Cuatro. La ola. Con el número cinco. Cinco y seis son rivales. Que son la cámara contra la claqueta. Cámara, claqueta. Bien. Con el número siete. Siete y ocho son. La goma que va contra el lápiz. Bien. Y mirad lo que tiene el lápiz aquí. A ver, que lo veo. Ah, sí. Pues mira, pues tiene la punta y todo, eh. Lechuga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Y ocho. Y ocho. Por aquí. Y aquí tenemos nueve. Reunidos a nuestros amigos. Que son nueve. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Diecisiete. Catorce. Quince. Dieciséis. Y diecisiete. Supercins. Que vamos a hacer un barrido ahora mismo. Para que los veas muy, muy bien. Y hay otro más que no sé dónde está. Que contaríamos dieciocho. Porque, porque como, eh, como Hugo y yo somos hermanos. Teníamos nueve cada uno. Perfecto. Bueno, pues que nos cuenten los fanolis cuál es el que más le ha gustado. ¿Vale? Que nos lo pongan en el comentario. En los comentarios debajo del vídeo. Y que nos digan cuál es tu personaje favorito. El mío, ya lo sé. Ya. Ya, por favor. Elígeme a mí. No, a mí, a mí, a mí. No, elígeme a mí, por favor. No, a mí. Me gusta mucho. No, que yo soy muy saludable. Soy la lechuga y soy súper saludable. Un hijo a todo. ¿Nos elijas a todos? Pues déjalo en los comentarios y dadme un like. Gracias, Annalis. Hasta el siguiente. ¡Gracias por ver el video!